Muchas veces nosotros no logramos discernir nuestro tiempo para hacer algo hasta que algo pasa o algo pasa con alguien que detona nuestro tiempo. ¿Me estoy explicando? A veces nuestro tiempo está asociado al tiempo de algo más o al tiempo de otros en la vida. Hay cosas que detonan el tiempo en tu vida para hacer algo que no estabas haciendo. Llega el momento. Moisés, cuando ve que aquellos dos están peleando, se mete y detonó un tiempo. Se tuvo que ir primero al exilio, al desierto. El tiempo de Josué llegó, a pesar de que se estaba capacitando, cuando fallece Moisés. Y Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Llegan los tiempos, me estoy explicando. David, David llegó allá llevando quesos y panes y a traer una prenda de vestir de cada uno de sus hermanos. Cuando de pronto se encuentra con Goliat. Y oye, ¿y quién va a enfrentar a este tipo? Dijo, bueno, yo. Y entonces cuando Saúl le dice, mira, ponete la armadura, le dice, dice David, yo era oveja, yo era pastor de las ovejas de mi padre. Era. Él supo que el tiempo se le había terminado y algo estaba detonando un tiempo de hacer lo que él no estaba haciendo. Ahora sería el rey de Israel. Israel, hay tiempo en nuestra vida que se detona por el tiempo de otros o de algo que pasa alrededor o a nosotros mismos. Entonces Jesús dijo, no, no ha llegado mi hora. Él estaba esperando algo que le dijera, es momento de manifestarte al mundo con la gloria de Dios. Dijo, no, no ha llegado mi hora. Y María ni se puso a discutir, como buena madre. Le dijo, hagan lo que él dice. Y pum, llegó su hora. Este año te llegó la hora. Llegó tu tiempo de hacer algo. O diferente o lo que haces, hacerlo de diferente manera. Ojo, si seguimos insistiendo en seguir haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente, vamos a ser necios. No es de sabio seguir haciendo lo mismo sin obtener resultados. Hay que cambiar y hay que romper paradigmas en nuestra vida. No solo llegó el tiempo de hacer algo, algo más, otra cosa, sino que lo que hagamos, lo hagamos lo mejor posible. Este es el año en que tú vas a tomar cada cosa que hagas y tú te vas a dar un punteo de 1 a 10. Y vas a decir, esto que hice, uf, es un 3. Esto que hice es un 10. ¿Todavía están acá? Leyendo de la psicología de los deportes, se dice que un golfista, campeón mundial, él obviamente tenía que anotar los tiros que hacía, pero él lo que realmente anotaba era el porcentaje de calidad con la que ejecutaba su rutina para hacer el tiro. Él decía, ¿revisé todo? Sí. ¿Me concentré? Sí. ¿Tuve confianza para hacer el tiro? Sí. ¿Salió mal? No importa, 100%. Lo que a mí me tocaba hacer, lo hice bien hecho. Entonces, cuando él terminaba de jugar decía, hoy jugué al 94%. Hoy jugué al 70%. Porque no importa si tú sabes hacer un tiro, si llegaba el momento, no te concentras bien y lo ejecutas bien. Por ejemplo, vas al gimnasio, porque ahorita todos los gimnasios están llenos, igual que la iglesia. Entonces, vas al gimnasio, te ponen a hacer las pesas, van unas pesitas. ¿Qué? Llevarlas acá a la altura, 90 grados, toparlas. Ah, no, vos no llegas a 90 grados y no las topas, van. Eso ya no es excelencia, hombre. Aquellos que cuidamos el detalle somos los que conocemos el poder de la excelencia. Déjame algo aquí. Una vez entres en la excelencia, vas a descubrir las puertas que abre la excelencia. Porque a veces dices tú, que Dios me abra puertas a través de hacer las cosas de forma excelente. No sé si me estoy explicando. Porque es que no puedes tú decir, les cuento que soy un vago, no hago nada, no estudio. Y me dieron una gerencia. Al que hay que despedir es al que te contrató. Amén. Porque ahorita vos te la creíste, pero cuando descubra cómo sos, vas para afuera. Excelencia es eso. Yo me recuerdo cuando estábamos entrenando con la selección juvenil de voleibol. Y les he dicho, nos ponían a hacer zapíos alrededor del Mateo Flores. ¿Cómo no lo hicieron más grande? Todo el Mateo Flores en zapíos. Y entonces la gente hacía así, medio caminaba. Cuando el entrenador no miraba, cuando lo miraba, ya hacía el zapío. Y decía, yo soy el chaparro, tengo que saltar más. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que hacer todos los zapíos. Y cuando llegó el momento de que había que tocar una meta, la logré tocar. Pero si me hubiera hecho el loco, es decir, si no lo hubiera hecho con excelencia, no me hubieran seleccionado. Si no me seleccionan, no juego. Y si no juego, no hubiéramos ganado la medalla de oro. Es decir, no hubiera tenido yo una medalla de oro en mi vida. ¿Dónde empezó esa medalla de oro? Con los zapíos. Bien hechos. Yujú. No se vale barrer la casa, levantar la alfombra y meterlo abajo. Eso no es excelencia. No sé si me explico. Yo digo, si fuera la casa de Jesús, ¿le harías eso? Pues es de Jesús la casa. Te cuento. Entonces, ¿qué es excelente? Excelencia. 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 Excelencia.